Hoy se combina la sangre en las venas, de este pueblo que canta sus sueños, desde el pueblo que vive de su fe, desde el pueblo que vive de su fe. Tras la sangre en la tierra en la espalda, donde sangre viví y sufrimiento, pueblo de sangre esclavo unido, toda sangre comprada en la luz. Tras la sangre en las venas, de este pueblo que vive de su fe, desde el pueblo que vive de su fe, y de este pueblo que vive de su fe, desde el pueblo que vive de su fe, desde el pueblo que vive de su fe, y de este pueblo que vive de su fe, desde el 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 pueblo que vive de